Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo vídeo que creo que va a interesar tanto a gente que está suscrita como a gente que no Os pongo una pequeña imagen, no es esto por lo que estáis optando pero si va a hacer una cosa parecida a esta Os explico, hace un tiempo se me ocurrió que yo quería meter concursos en el canal El problema es que me era bastante complicado meteros realmente un concurso en el canal pues que saliera de mi de mi mano totalmente, o sea imposible Entonces estuve ahí dándole vueltas, rumrum, 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 rumrum ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se me ocurrió una idea fantástica Y ahora os explico que si queréis ganar un juego de mesa, en concreto un Hero Quest que dependiendo de la gente que entre a participar en el concurso puede ser un Hero Quest normal o un Hero Quest como este Versión ampliada, en español y completo pues os puede interesar Vamos con las normas, ¿no? Las normas son algo sencillito Básicamente tenemos siete normas La primera es que no hace falta que estéis suscritos al canal de YouTube ni a ningún lado para participar en este concurso Pero si estás suscrito a mi canal de YouTube que es este, donde estoy subiendo este vídeo pues ganarás un más uno a la hora del sorteo con lo cual vas a tener un poquito más de posibilidades que el resto de gente de conseguir ese juego simplemente por picar en suscribirte al canal o si estás suscrito al canal pues por no hacer nada La segunda norma tampoco es obligatoria, es una cosa opcional y es que publiquéis en Twitter si lo tenéis, si no, pues tampoco pasa nada no es una cosa que os vaya a perjudicar que publiquéis en Twitter con el hashtag ganaunjuegoporddgames lo que es este vídeo ¿Y con eso qué vais a ganar? Pues otro más uno Es decir que si habéis cumplido la idea de que os habéis suscrito a mi canal y además habéis publicado con ese hashtag una persona normal que no esté suscrita al canal ni haya publicado eso tendrá una participación mientras que alguien que haya hecho estas dos últimas cosas tendrá tres participaciones No sé si comprendéis la diferencia Mucho más probable que este hombre de aquí por no hacer prácticamente nada gane frente a este que no ha hecho nada ¿Vale? La tercera norma es que tenéis que suscribiros al concurso ¿Y eso cómo se hace? Pues básicamente como vais a tener abajo en el link que os pongo de mi blog ahí os explico todo bastante bien explicado o al menos bajo mi punto de vista está bien explicado si alguna duda tenéis ya sabéis en los comentarios o en el mismo comentario que hay disponible en ese post pues lo dejáis y yo os lo respondo pues eso os suscribís picando en el botón de comprar ahora que simplemente tenéis que pagar un euro un euro no es nada y ahora a lo mejor habrá mucha gente que se acojone pero dejadme explicaros ustedes pagáis ahora un euro y si en el transcurso de un año desde que haya empezado el concurso no se celebra no se termina celebrando ese concurso porque vamos a ver os adelanto que para que este concurso se celebre necesitamos un mínimo de gente si no se celebra ese concurso y habéis dado el euro al cabo del año desde el momento en el que se publicó este concurso os devuelvo el euro con lo cual no habréis perdido nada que se celebra el concurso y no habéis ganado pues habéis perdido un euro que es muy fácil perder anualmente un euro pues en los bolsillos o en la calle en el autobús pero que ocurre si por un euro ganáis un juego soy consciente de lo que esto vale un euro quest clásico normal vale alrededor de 70 a 130 que he llegado a ver o incluso más 130 euros y un ampliado ya no os cuento o sea un euro a cambio de 130 o pongamos 80 ¿vale? o 70 que me da igual un euro por 70 euros yo quiero ese cambio o sea os pago un euro ahora mismo para que me deis 59 si, si mismo o sea me conformo con ganar 60 euros ¿me entendéis? ¿no? o sea las ventajas de dar un euro son increíblemente grandes y las desventajas pues yo apenas las veo eso es cosa vuestra si queréis estar participando en este concurso ya sabéis suscribiros o sea inscribiros en el concurso ¿vale? la cuarta norma es la que ya os he comentado que este concurso necesita un mínimo de gente esto quiere decir que pongamos que el concurso se ha activado el 1 de enero pues desde el 1 de enero hasta que vuelva a tocar el 1 de enero si en todo este periodo no hemos llegado a ese mínimo de gente os devuelvo el euro la quinta norma es que obviamente si el concurso se termina celebrando significa que el euro pues se ha invertido en lo que es comprar el juego mandárselo a la persona que sea ¿vale? la sexta norma es algo tan sencillo como que solo hay un juego por lo tanto solo hay un ganador la séptima norma es que el ganador será declarado dentro de vídeo por lo tanto me voy a ver obligado a buscar una página de de concurso vía online que pueda hacer una captura de pantalla para transmitiroslo no va a ser en directo lo siento chicos pero mi mi internet sabéis bueno y si no lo sabéis os lo comento va bastante chungo muchas veces subo los vídeos que os subo pues lo hago desde la universidad perdonadme si me quedo pillado pero es que ahora mismo me está dando la mental y no sabéis que de malo es eso la octava norma es algo tan sencillo como que en el momento en el que tengamos un ganador yo me pondré en contacto con él o con ella y si esa persona no me responde en un mes pues lo siento pero se vuelve a repetir el concurso ni a quien le toque resultará ganador y esto lo hago básicamente porque muchas veces la gente se apunta a este tipo de cosas y pasa de sus correos y entonces bueno sus correos o el sistema de contacto que hayan usado entonces la verdad es que es muy complicado muy muy complicado entregar un juego ¿qué ocurre? que a lo mejor ha ganado una persona yo tengo el juego aquí muerto de risa y ahora no se lo puedo entregar ¿qué hago? bueno chicos que espero que este juego sea suficientemente interesante como para activar la curiosidad tanto de gente que está suscrita al canal como que no y espero que nos veamos bueno ya que estáis aquí pues podéis pasaros por mi canal y ver las chapuzas que hago de vídeo y bueno pues nos vemos otro día si es que estáis suscritos y si no pues nada hasta el próximo concurso que os llegue pues por puñetera casualidad buen camino